Yeah, yeah Que año es mío, bro El cropper de Pinto Seguimos luchando Y haciendo historia Dice Este año quiero agradecerle a Dios por lo que conseguí Porque sigo vivo y porque a mi madre vi Porque todos mis esfuerzos sé que valieron la pena Y pude comerme una arepa con mi madre y con mi abuela Porque quizás pa' otro un lujo es vestirse adidas Y el lujo para mí es tener a mi familia unida Besar a mi sobrina y ver que se está haciendo grande Espero siempre verlos pronto, espero nunca llegar tarde Un año montaña rusa, el nombre que yo le he puesto Tuve muchos días buenos y otros los pasé sufriendo Le pregunto mucho a Dios si algo malo estoy haciendo Las batallas que me pone me tienen roto por dentro El chico que en la calle todo el día ve sonriendo Pero así es la depresión, se camufla en lo más tierno Un día no quiero fotos y olvidarme de la red Y quiero abrazar a mi madre y que me diga Hijo tú puedes Me sentí como un niño si le apagas el Nintendo Cuando despedí a mi madre ese día en el aeropuerto Recuerdo su mirada diciendo Mamá te espera Me tocó llorar a sola para que ella no me viera Y que me dices de mi abuela Es mi miedo más constante Que me quiten lo que sea pero que ella no me falte Disculpe mi abuelita si nunca puedo abrazarle Estoy trabajando lejos porque todo quiero darte Siempre estoy viajando y comiendo en un restaurante Y pensando si ahí en mi casa mi familia tiene hambre Y aunque yo le mando todo y de hambre no están muriendo Sé que mi mamá no quiere comerse más mi recuerdo Preguntan si yo vuelvo y le respondo por supuesto Cuando todo esté mejor y el país ya no esté sufriendo Yo no sé de política y de temas de gobierno Pero un país no es perfecto porque sobren los conciertos Y no puedo juzgar a todo aquel que vive allá Si ya todo es una mierda de algo hay que disfrutar Pero cuando el show termina y a casa debes volver Te das cuenta que en tu casa no tienes ni pa' comer Dios bendiga a las personas que emigran todos los días Buscando alguna esperanza de salir de esa agonía Porque somos más los buenos aunque la gente nos odia Porque no es un secreto como está la xenofobia Sabemos que hay un grupo que está haciendo lo peor Pero Dios bendiga al grupo que está haciendo lo mejor Que se para en las mañanas y trabaja con honor Y se ganan su dinero aunque haya frío o calor Desde hace muchos años, todos los meses de mi vida Pago un alquiler de mierda y solo queda pa' comida Y aunque este país es bonito y permitió abrirme su reja El mejor país del mundo son los brazos de mi vieja Disculpen los sensibles por decir algo que duela Pero el mejor país del mundo no se llama Venezuela Es el país que amo y donde yo quisiera irme Pero pa' que sea perfecto mucho debe construirse Soy uno de los miles que hoy le dio por pensar Que diciembre estando lejos para mí no es navidad Y quiero ocupar mi mente trabajando todo el día Y no pensar cómo sería estar con la familia mía Mamá pon el arbolito y en la mesa pon comida Pon estrenos a los niños y llena el hogar de alegría Que me estoy sacrificando pa' que nada se destruya Mi cara verá sonriendo si vio sonreír la tuya La cosa está mejorando, no tienes que preocuparte No todo ha sido malo, hay cosas buenas por contarte Mi carrera va creciendo, estoy siendo más constante Y a los artistas grandes me dicen que seré grande A Dios le doy gracias por todas las cosas Por todos los premios y cosas hermosas Por nuevos amigos que me he conseguido Y a mis seguidores les mando una rosa Viaje a Venezuela, llene los conciertos Me junté con Gabo, hicimos historia Pusimos Geometria en boca de todos y a todo el equipo le espera la gloria Llegué a Venezuela y fue haciendo beta Pusimos el Zambil como una discoteca La firma que hicimos se llenó completa Hicimos soldados sin regalar boletas Nosotros solitos llenamos el concierto Con el apoyo solo de los nuestros Llegué pa' mi barrio, hicimos un torneo Arriba el deporte y nos los tiroteo Me senté con Katma, hicimos un tema La idea del tema, pintaba muy buena Concurso en Italia, llevando ese tema Y me traje ese premio para Venezuela Feliz por los logros y todas las cosas que estamos logrando Feliz por los logros de otros artistas que viven luchando Le mando cariño a todos los panas que me andan llamando Y le ponen contento porque viajo al mundo con una maleta sin miedo rapeando Con el corazón en llamas aunque en el invierno sea frío Tengo una meta gigante y juro conseguir lo mío El amor de mi vida está clara de todo lo que me ha dolido No verla conmigo cubriendo mi frío Que daño el mío Genio de producer Jesús en los diseños Katma Geometrix Joa Díbelo Strix La familia Y para las más importantes de todas Mi mamá, mi abuela y mi tía La familia mía La familia Díbelo Strix Bí Díbelo Strix Díbelo Strix F Díbelo Strix Gracias.